Hola a todos amigos y usuarios de videoedición.org, bienvenidos a este análisis de FX Factory 3, una arquitectura de plugins, un sistema de efectos diseñado para plataforma Mac, es importante, no está disponible para Windows. Como digo, desarrollado por la empresa Noise Industries y aunque Noise Industries ofrece, como ahora veremos, una serie de plugins específicos, en realidad es, como digo, una plataforma de lanzamiento por un montón de empresas, de productos, de terceras empresas, desarrollados para distintos programas de edición de video. FX Factory 3 está disponible para Final Cut, versiones hasta las 7, Motion en todas sus versiones y After Effects hasta la versión más reciente, partiendo de la CS3 me parece, ahora lo comprobamos. Y como novedad, en la versión 3 también se le da, bueno, ya empezó en las dos últimas versiones de la versión 2, ya se empezó a dar soporte a plugins para Final Cut Pro 10. Como vemos aquí arriba tenemos dos botones en los cuales podemos filtrar y podemos seleccionar qué tipo de plugins queremos ver. En este momento tengo seleccionado, tengo filtrados únicamente los plugins para Final Cut Pro 10. Si selecciono los plugins también compatibles con la versión 7, Motion y After Effects, vemos cómo varían. Vemos cómo a la izquierda aparece un listado de todos los fabricantes que en este momento disponen de algún plugin para la plataforma FX Factory. La propia Noise Industries, como tenemos FX Factory Pro y Photomontage, Yanobox, Industrial Revolution, Dashwood, Boeing Software, Fixk, Natress, Divisade, Luka Visual FX, Sugar FX y Aqua Faga. Estas son las empresas, como digo, que en este momento tienen plugins para FX Factory. Si reducimos solamente a Final Cut Pro 10, pues veremos cómo algunos de estos desaparecen porque todavía no cuentan con productos compatibles con la última versión de Final Cut de Apple. Si nos fijamos también podremos ver cómo algunos de estos paquetes de efectos de plugins aparecen en color mientras que otros aparecen en sombra. Eso es porque en este momento no los tengo todos activados. Si nos vamos ahora mismo a Final Cut Pro y nos vamos por ejemplo a la pestaña de efectos de vídeo, vemos cómo tenemos una carpeta dedicada a los efectos de FX Factory Pro, cómo tengo una carpeta para Industrial Revolution, cómo tenemos dos carpetas, uno el paquete Volumetrics, otro el paquete Particle Metrics y cómo también tenemos los filtros de Yanobox Moods con las distintas plantillas. Como vemos dentro de Final Cut Pro 10 tenemos una vista previa de cómo son esos filtros y si pinchamos y arrastramos podemos aplicar el filtro que queramos y veríamos cómo funciona. En este caso este plugin aparecería en modo demo, con lo cual probablemente incluya alguna limitación o alguna marca de agua. En este caso veremos qué aparece, pero eso no quita que podamos experimentar. En este caso los plugins de Yanobox Moods son bastante interesantes porque como vemos cuentan con controles de corrección directamente dentro de la pantalla. También podemos ver la vista previa dentro del propio FX Factory. En este caso por ejemplo si entramos en Moods y pinchamos vemos cómo también aquí podemos ver una vista previa sin necesidad de abrir la aplicación anfitriona. Aquí también tenemos más información como por ejemplo la versión de desarrollo del plugin, en qué anfitriones, en qué sistemas estarían los requisitos primero y luego en qué aplicaciones estaría disponible. En este caso por ejemplo vemos cómo Moods únicamente está disponible para Final Cut Pro 10 pero no está compatible y como tenemos otra versión compatible con Motion 5 y Adobe After Effects en la versión CS5. Aquí tenemos también otras aplicaciones compatibles. Si pinchamos en cada uno de los plugins vemos cómo puede aparecer la ventana de ayuda donde vamos a encontrar más información acerca de estos efectos. También podemos pinchar la pantalla en el botón tutorial y en este caso aparecerán una serie de vídeos de YouTube donde pues aparecen un poco algunas instrucciones acerca de su uso. Eso sí, este canal es en inglés por lo tanto aunque visualmente no nos pueda resultar de ayuda si no hablamos inglés pues quizás no podremos sacarle todo el partido. Bien, en los plugins que estén disponibles para... dentro de los plugins disponibles para Motion y After Effects, si entramos dentro de los que ofrece FX Factory Pro entramos vemos cómo también hay una opción nueva disponible que pone Open que como decía no está disponible dentro de la misma versión para Final Cut Pro 10 como decía dentro de la versión para Motion, After Effects y Final Cut Pro 7. Si entramos y pinchamos en Open podemos acceder al módulo de creación y generación de este tipo de plugins, el cual bueno no he experimentado demasiado, únicamente he hecho un vistazo previo. Pero quien esté interesado en probar y experimentar pues podemos cambiar desde los ajustes predefinidos a la vista previa, los distintos parámetros como vemos aquí podemos... Si pinchamos en Edit, carga el módulo de... está cargando el módulo de composición y como vemos desde aquí podemos elegir si queremos crear una transición gráfica, un filtro de imagen, un visualizador gráfico... fijaos como en este caso este visualizador está registrando mi voz, la voz que yo estoy hablando ahora mismo. Por ejemplo, si yo abrimos este visualizador, pues aquí tendríamos una pantalla de vista previa, mientras que aquí tendríamos los nodos a través del cual se ha generado este efecto. Aquí tendríamos, bueno, pues toda una serie de bibliotecas y como digo, bueno, no es que sea demasiado práctico porque además, como digo, es un poco complejo generarlo, pero bueno, puede ser interesante saber que no solamente podemos modificar cada uno de estos efectos, sino que también podríamos crear nuestros propios efectos. Y bien, bueno, pues simplemente como decíamos, volviendo a... vamos a quitar este filtro que hemos aplicado. También aparecerían los mismos dentro de las transiciones. Si pinchamos en transiciones, nuevamente volvemos a tener un grupo de FX Factory, de Industrial Revolution y de... Bueno, en este caso ya no box, ya no aparecería porque como es un filtro de gradación de color, no se puede aplicar dentro de una transición. De nuevo, si elegimos una transición de una aplicación que no tengamos registrada, nos aparecerá una marca de agua que nos permitirá practicar, experimentar y ver cómo funciona, pero como decía, no nos va a permitir exportar hasta que hayamos registrado, hayamos comprado esa aplicación. Si queremos comprarla, pues únicamente deberíamos ir aquí a la web, perdón, de FX Factory. Elegimos dentro de todos los productos que hay disponibles, elegiríamos, por ejemplo, si queremos, en este caso tenemos Industrial Revolution. Bueno, pues si queremos registrar de Industrial Revolution, tenemos... a ver dónde aparecerían, eran... perdón, aquí en la tienda, no era un producto, sino en tienda. Aquí en la tienda, en Store, aparecerían todos los filtros, en este caso, como decía, si queremos... vamos a darle a buscar a Industrial... No aparece... no aparece con texto, pero bueno, aquí lo tendríamos, ¿no? En este caso, Particle Metrics, como hemos visto, y luego había otro también que era, aparte de Particle Metrics, Volumetrics. Bueno, pues si quisiéramos registrar este Volumetrics, pues simplemente tenemos que buscarlo, Volumetrics, efectivamente. Aquí lo tenemos, podríamos ver el tutorial, una demo, más información, descargar o directamente comprar. Como vemos, aquí también aparecería el precio. Hay algunos plugins, como vemos en este caso, CoverFlux, que serían gratuitos, free. Tenemos aquí otro pack gratuito, otro sin embargo, por ejemplo, esta aplicación de calibración de cámaras 3D, fijaos como tiene un precio mucho más elevado, de 1500, la versión de Stereo Box 3D. Y bueno, pues como decía, aquí simplemente podemos ir viéndolos todos. Y centrándonos ya un poco más dentro de las transiciones que ofrece la propia FX Factory Pro, bueno, pues tenemos... como vemos, tenemos un montón de transiciones diferentes, que bueno, pues simplemente se trataría, como siempre, de ir practicando, de ir entrenando. Muchas de ellas ofrecen, como decía, dentro de las opciones de transición, nos aparecerán, por ejemplo, bueno, en este caso esta no ofrece ningún estilo predeterminado, hay otras que sí que nos ofrecen una serie de plantillas ya predeterminadas, en este caso, bueno, únicamente podríamos cambiar el color del destello, el radio, bueno, en fin. Aquí tenemos, como digo, un montón para ir experimentando, ir probando. Lo mismo sucedería con los filtros, si quitamos la transición y volvemos a los filtros de FX Factory, pues también tenemos, como digo, una lista bastante grande. Hay uno que me gusta bastante, que es Vintage TV, si no recuerdo mal. Vamos a buscar Vintage TV, que da un aspecto, como vemos, de una serie de formaciones que a mí personalmente hasta me encanta. Y bueno, pues el Bleach Bypass también es otro que también me gusta mucho. Vamos a quitarlo. Otra grabación de color, como vemos, sin necesidad de recurrir a otros plugins externos, podemos aplicar también filtros de corrección, de degradación de color o corrección de color. Aquí tendríamos, por ejemplo, toda la colección en Color Correction. Por ejemplo, esto también está bastante bien, el aspecto cinematográfico. Vamos a verlo, por ejemplo, con esta, que a lo mejor hay más variedad de color y se ve mejor. Y bueno, pues simplemente funcionaría de esta manera. Mira, si cerramos Final Cut y nos vamos, por ejemplo, a After Effects, pues dentro de After Effects tiene una característica que no conozco en otros plugins y que es muy, muy interesante. Y es que dentro de After Effects nos ofrece también una vista previa, un icono similar a los que tendríamos aquí. donde, o similar, no, en este caso es idéntico, donde podemos ver de un vistazo, saber qué es lo que hace cada filtro. Vamos a esperar a que cargue y os lo muestro. Bien, vamos a abrir, vamos a arrastrar cualquier vídeo. Vamos a ver, por ejemplo, los clips que estábamos utilizando. Este, por ejemplo. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Perdón, ahora, vamos a hacer un proyecto nuevo. Y como vemos, aquí dentro de efectos, dentro de Effects Factory, como decía, vemos como es el único plataforma, el único sistema de plugins, donde dentro de After Effects podemos ver una vista previa de lo que hacen estos efectos. Como vemos, ningún otro plugin nos va a ofrecer esta función, en este caso ya no box, nos ofrece una serie de iconos, no ofrece la vista previa, no sé si habría algún otro más, pero vamos, como digo, los de Effects Factory, sí. Motion no lo ofrecería tampoco, en cambio, vamos a cerrar After Effects, yo os muestro cómo lo enseñaría en Motion. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Bien, y vamos a coger, por ejemplo, y si nos vamos a la librería, nos vamos a los filtros. Tenemos aquí todos disponibles, los de Effects Factory, pero sin embargo, como vemos, aquí no tenemos vista previa de qué función ofrece este plugin. Aquí no hay vista previa, con lo cual la única forma de saber sería aplicarlo directamente, el filtro. Y bueno, pues bueno, básicamente hemos visto todo lo que es capaz de hacer Effects Factory. La nueva versión, lo nuevo de la versión número 3.0, es una mejora en la capacidad de reproducción en tiempo real y una serie de empresas nuevas, que son las que estáis viendo aquí en esta pantalla, que son las nuevas empresas que se han incluido en esta plataforma de efectos y que están ofreciendo sus productos. Decir también que especialmente los usuarios de videoedición, que no seguís habitualmente las noticias, veréis como bastante a menudo aparecen nuevos plugins para esta plataforma, con lo cual la descarga es totalmente gratuita, con lo cual mi consejo es que lo descarguéis, que lo probéis, no hace falta que compréis nada. Tenéis todo la... como ya he explicado, podéis instalarlos absolutamente todos, toda la lista de plugins, tenerlos en modo de prueba, ver cuál os convence y bueno, pues luego, una vez que os interese registrar alguno, pues pinchando en, por ejemplo, si fuéramos el Particle Metrics, si le diéramos a la ventana de registro, simplemente indicando vuestros datos, pues podríamos registrar y bueno, aquí también teníamos, perdón, que no lo recordaba, aquí también tendríamos un acceso directo a la ventana de compra, con lo cual no hace falta cargar la web, simplemente, por ejemplo, Volumetrics, si lo queremos comprar, pues info y comprar ahora. Tendríamos aquí el botón y cargaría automáticamente, como vemos, la tienda con el precio y bueno, podríamos añadir a un carrito de la compra. Bueno, pues eso es todo, esperamos que, como siempre, este video os haya resultado de interés, que hayáis descubierto las capacidades de FX Factory, de Nice Industries y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!